Luis Videgaray, él nos pudiera platicar, bueno, porque está metido en este asunto, ¿no? Sí, por supuesto, él sabe de finanzas, él nos podría estar detallando en qué consiste y cómo se está, pues, blindando. A lo mejor por este tipo de políticas es que ha recibido este reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento muy importante, lo nombran Ministro de Finanzas del Año, Luis Videgaray. Y este es un hombre que, la verdad, desde que entró el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dado muestras de que sabe manejar la cuestión monetaria. La revista Euromoney nombró al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, Ministro de Finanzas del Año 2014, en reconocimiento a su participación en el logro e implementación de las reformas estructurales que se llevan a cabo en México. Les comento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Videgaray Caso recibirá esta distinción en una ceremonia privada durante las reuniones anuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional que se llevarán a cabo en Washington en octubre, en octubre próximo, dentro de unos cuantos días.